Quiero gozar contigo, bailar contigo, llévame a la playa, llévame pa'l río. Quiero bailar contigo, gozar contigo, llévame a la playa, llévame pa'l río. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, tu cuerpo pa' dar alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, macarena. Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Tu cuerpo pa' dar una alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo, alegría Macarena ¡Eh! Macarena Cuando bailo me llaman Macarena Dicen que me muevo como cosa buena Dímelo papi, que soy sexy Y si me quieres aquí me tienes Mira mi cuerpo, mira que rico Baila conmigo y dame tu ritmo Te lo repito, yo te lo asisto Y estoy aquí baby, ven conmigo Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Tu cuerpo pa' dar una alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo, alegría Macarena ¡Eh! Macarena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Tu cuerpo pa' dar una alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo, alegría Macarena ¡Eh! Macarena Fue goza del destino, nos conocimos Una botella de vino y nos fuimos por el camino Bailó conmigo y se enamoró Dicen que no había movido como lo hago yo Iba pa'lante y pa' atrás, pa' acá y pa' allá Yo la subo y la bajo y la dejo sudar Desmonto un relajo y la pongo a gozando Huerta por la ciudad ¡Ay! Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Tu cuerpo pa' dar la alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Eh, Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Eh, Macarena Quiero gozar contigo, bailar contigo Llévame a la playa, llévame pa'l río Quiero bailar contigo, gozar contigo Llévame a la playa, llévame pa'l río Cuando bailo me llaman Macarena Dicen que me muevo como cosa buena Dímelo papi, que soy sexy Y si me quieres, aquí me tienes Mira mi cuerpo, mira que rico Baila conmigo y dame tu ritmo Te lo repito, ya tú lo has visto Y estoy aquí, me viven conmigo Dale a tu cuerpo alegría Macarena Tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Eh, Macarena Eramos dos locos, delirando de pasión Jugando poco a poco y gozando de emoción Mami, pierdo el coco, por ti pierdo la razón Macarena, es que tu cuerpo es mi perdición Es que estás buena y me desespera Eres candela Me quemas, tú me despelas La noche entera Con esas caderas que me dan entera Ay, qué dolor Necesito tu amor No hace falta tu olor Un besito y calor No me destiles, no Dame cariñito Mueve tu cuerpito Y hazlo con sabor Ay Dale a tu cuerpo alegría Macarena Su cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Eh, Macarena Ay Dale a tu cuerpo alegría Macarena Su cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Eh, Macarena Ay Dale a tu cuerpo alegría Macarena Eh, Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Eh, Macarena Ay Ay Dale a tu cuerpo alegría Macarena 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 Dale a tu cuerpo alegría Macarena